Fabrique felicidad y no la venda Hay días en los que uno tiene el ánimo tan abajo, tan en el suelo, que gustosamente se cambiaría por cualquiera Y hay también días felices en los que uno siente, como el aprendiz de músico, que por fin cayó en la nota que es Que algo hizo clic por dentro y que logró sintonizar la frecuencia del éxito Como jornadas de unas y de otras, habrá muchas, en la medida de lo posible procuren no suicidarse en los días grises Ni enseguecerse de soberbia, esa soberbia tan canzoncita de la dicha, cuando todo parezca estar saliendo como quiere Al contrario, cuando le esté yendo bien, aproveche para hacerse mejores preguntas Por ejemplo, ¿cómo hacer para sentirme así cuando yo disponga y no solo cuando la vida me lo permita? Llevo unos ocho meses con esa pregunta dándome vueltas Lo que me ha funcionado para construir felicidad interna a mi antojo y que puede que le sirva a usted también ha sido lo siguiente En lugar de encandelillarse con la alegría de la buena noticia que recibió Haga el esfuerzo mental, espiritual acaso, de salirse de la escena en la mejor parte Sálgase y como si se tratara de una película en la que usted es el director, mírese Observe lo que siente Oiga lo que se dice en medio de la alegría Haga ese ejercicio en función de una cosa Trate de entender qué es exactamente eso que está sintiendo y que lo tiene tan contento Seguridad Prosperidad Aceptación Claridad Estabilidad Cuando uno entiende qué es lo que le gusta y por qué Ese mismo día su revolución habrá comenzado Digamos, aunque suene algo empalagoso, que usted vendría siendo como una fábrica ambulante y discreta de felicidad Lo será si consigue sentirse próspero por razones distintas al saldo del banco Sentirse seguro independientemente de la presencia de otro Sentirse intuitivo aunque a veces las cosas resulten al contrario Pero el trabajo sigue Ahora que ha encontrado la materia prima de su felicidad por caridad, no la venda No vuelva a entregarla a cambio de un cheque más jugoso Ni a cambio de alguien que le pregunte cómo amaneció por WhatsApp Disfrute los chats, goces el dinero extra Celebre la buena noticia que recibió Pero nunca, nunca, nunca más se le ocurra creer que alguna de esas cosas es su felicidad Su superpoder está en recordar que usted tiene derecho a elegir cómo se va a sentir Aunque afuera insistan en convencerlo de lo contrario Muy bien, pues como siempre y como a cada entrega Muchas, muchas gracias por su compañía Si usted quiere sumarse a mi proyecto de felicidad y de marca personal Yo le agradezco enormemente porque usted me ayude a compartir esta información Con quien usted piense que la puede necesitar O por supuesto me hará un grandísimo honor poniéndola en su perfil en Facebook O en cualquiera de sus redes sociales Por lo pronto y hasta la siguiente entrega Nosotros seguimos conectadísimos Con todo el cariño del mundo Silvia 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 Silvia